Para mis nietos, me acuerdo que cuando eran pequeños, el más pequeño, cuando iba al colegio y me quedaba campeona. Porque mi hija ya se ha quedado campeona. Y la ojo. Las profesoras la miraban a mí como de... Sí, que es verdad, que se lo creían. A sus 80 años, Pilar se ha proclamado campeona del mundo de Remo Indoor en su categoría. Y eso que esta zaragozana no empezó a hacer deporte hasta que cumplió nada menos que 62 años. Las duras condiciones de la posguerra le impidieron hacer deporte a esta mayor, pero ello no ha supuesto un obstáculo para ella. Desde 2010, en España, le ha conseguido batir su récord. Remar 2000 metros en 10 minutos y 5 segundos. Este es mi tesoro, que representa la fuerza, el tesón, los esfuerzos que haces, como un martillo que es siempre fuerte y que todo, pues este te lo dan como campeona del mundo. Un martillo y una medalla la acreditan como la mejor del mundo en Remo Indoor que se practica en seco en su franja de edad. Un reconocimiento que acaba de ganar en Estados Unidos. Lo de Boston, lo más maravilloso de eso, es decir, he llegado a los 80 años, pero bueno, también la moraleja es, si tú eres constante y trabajas, llegarás a donde sea. Y por eso, gracias a su trabajo, ha cumplido el sueño que tenía de pequeña ser deportista. Entonces el deporte estaba reservado a unos pocos, así que a los 62 se puso el traje de baño y comenzó a nadar. Luego se interesó por el Remo. Además nos dice ha sido una tabla de salvación para sobrellevar el Alzheimer de su marido. Poco a poco te vas hundiendo, 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 no te das cuenta. Esto ha sido la tabla de salvación mía. Venía aquí, me ponía a remar, y se acababa todo. Ahora, cariñosamente, la llaman la yayita del gimnasio. Pero Pilar es toda una lección de vida que nos enseña que muchas veces los límites están en uno mismo. Tres, dos, despacito, despacito. Impresionante.